¡Lucha y sol! la fuerza del mar que se mete por tu pena lo caliente del sol que se te metió y no te deja quita nena quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie con la mano arriba cintura sola da media vuelta y sacude duro no te digite ahora que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro la mano arriba cintura sola da media vuelta y sacude duro no te canse ahora que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro venga, venga, venga sabes venga, venga que es solo danza por el gusto ar da me tu anda, no me digas, no me danza, ninguém vai parar mexi futuro, balanza que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura Morena caña a mi lado, nadie va a quedar parado La mano arriba, sin burra sola, da media vuelta Danza Kuduro, no tengas ni aborraza Que tú solo empiezas, no es la cabeza Danza Kuduro, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Era afuidado, no Ray, ciocaesa Danza Kuduro É pa' quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Seja amore, non loira, ven balançar Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Quiero solo empezar, mueve la cabeza Danza Kuduro Lucha el sol El rey Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro